¡Suscríbete al canal! 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 Vamos cabrón, acepta, no te hagas derrogar hijo de puta, que solo me falta tu dinero Solo me falta tu dinero y ya lo te sigo Cuenta atrás, cuenta atrás Y me rechaza mi invitación, hijo de puta, hijo de puta Vale, 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 me ha invitado Cthulhu, me ha invitado Cthulhu Ah, ¿dónde estás cabrón? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, está aquí al lado Vete aquí, no huyas de mí, dame la pasta cabrón Estaba picheando aquí Que cosa más chunga Bien, ya está, con esto llego de sobra Bien, 90.000, voy corriendo O sea, 727.000 de oro al final he conseguido Madre mía Ya vas de sobrado, ya ni tendrás que pujar Dios mío, no me lo creo, no me lo creo, tío, que me lo vaya a comprar Corre, antes de que se cancele Aquí está, riendas del tigre espectral, Dios mío La locura más grande que he hecho en el WoW O sea, esto ya sobrepasa todos los límites de lo que he hecho anteriormente Es la burrada más grande del mundo Todo por una montura Tío, es que esta montura no se puede conseguir ya Es que no se puede conseguir Dios santo, no me lo creo, tío Nuestra ruina Dios, la he comprado, la he comprado Ya está el hipotecado de por vida Voy a cogerla, mírala, aquí está Venga, ¿ya la tienes? Sí, sí, voy a cogerla Voy a cogerla Ya prendela Y enseña La saco, la saco, la saco Mírala Mírala Aquí está, tigre espectral Qué bonita Qué bonita Dios, es que es precioso Qué cara eres, cabrona Qué bonito Hostia puta, tío Muchas gracias, Sacre Muchas gracias, Picar Muchas gracias, Duncan Cthulhu O sea, Dios mío A todos A todos Dios santo, en serio O sea, nunca creí que podría Hacerme con esta montura Jamás Estoy que lloro, tío Qué cosa más bonita, tío Madre mía Hostia puta, tío Es que es que Qué pasada Qué puta pasada, tío Guau Qué preciosa Como te dice, Sacre Te salgo exclusivo Totalmente exclusivo Es que es algo que solamente Se pueden permitir muy pocos Porque realmente Es que no existe esta montura ya No la fabrican No fabrican las tarjetas Para poder conseguir esta montura Oh, mía Alguna otra habríamos perdido Pero esta la has conseguido a tiempo Sí, 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 tío Oh, Dios Dios Qué cosa más bonita Venga Venga con la puta Míralo Míralo Qué preciosidad Es que es una maravilla Es una jodida maravilla, tío Ya ves Madre mía, tío Y es que más vamos a juego, eh Entre tu caballo celestial y mi Mi tigre espectral Madre mía Qué puta pasada, tío Bueno, gente Ya habéis visto la locura más grande Que acabamos de hacer O sea, Dios mío Más de medio millón de oro Que nos hemos gastado Ahora sí que somos pobres los dos Ahora ya sí que sí O sea, mirad mi oro O sea, mirad mi oro 400 de oro Ya está, no tengo más O sea, se acabó Ahora a partir de ahora Es pagar putas deudas que tengo Sobre todo con Cthulhu Que es el que Me ha dejado muchísima más pasta O sea, los 90.000 Que con eso he podido pagar Las otras deudas De... Uno salda al otro Y esto ya parece el mercado negro Sí, sí De Sacre y Pica Ya están pagadas Con eso ya me quedo más tranquilo Y ahora ya es cuestión De pagar a Cthulhu Con todo O sea, todo lo que pueda ganar Va a ir directo a él Porque me he quedado En pelota O sea, no me queda ya Ni un duro Ni ningún personaje Está ahí totalmente pobre O sea, ya ahora sí Realmente soy pobre Y vaya putada No sé cómo coño Haré el concurso Tío, de que me queda Dentro de nada Que dentro de nada Seremos 50.000 suscriptores Y... Me parece que tendremos Que regalar un paño Y... Sí, vamos a regalar Ahí un muñeco, tío Algo hecho ahí Con plastilina, tío Porque es que si no Un Nizia 2 No sé cómo coño Lo vamos a hacer Hostia puta, tío Qué locura, tío Y bueno, la suerte Ha sido eso Que hemos ido A contrarreloj totalmente La subasta estaba ahí Ya ardiendo Digo, Dios mío Que alguien va a pujar Alguien va a comprarla, tío Y me voy a quedar sin esto Porque claro, es que esto Realmente, o sea, creedme O sea, en Exodar O sea, igual en otros servidores Como Doommore Que son muy poblados O servidores guiris Europeos, ¿vale? O incluso americanos Esta montura sale más Porque hay más gente, ¿vale? Pero en Exodar En el servidor Exodar Es prácticamente imposible Que salga O sea, realmente No hay estas monturas Nunca en subasta O sea, ya han pasado años O sea, de los años Que yo llevo jugando en Exodar Y la he visto como mucho Cuatro veces Como mucho Somos cuatro guiris O sea, de toda la cantidad De años que llevo jugando A este juego Y es una montura Realmente muy, muy exclusiva Así que estoy muy contento No me arrepiento en absoluto De haber gastado tanta pasta Porque la verdad es que Ya la tengo Ya la tengo Ya nunca más, tío Ya la tengo Y de todas las veces Que la has visto Esta es la que estábamos más cerca Sí, sí Porque la he visto realmente O sea, no es coña La he visto en subasta Hasta 900.000 de oro 900.000 de oro Que alguien la compró Por 900.000 de oro, tío ¡Qué dolor! ¡Dios! Pero bueno, mira Al menos ya la tengo 600.000 de oro Suficiente Ya está Me da igual que ahora me diga Es que yo la he conseguido Por 30.000 de oro ¡Me da igual! O sea, ya está Ya la tengo, tío Ya es mía Ella la tiene en este servidor Donde somos cuatro gatos Exacto Hostia puta, tío Qué feliz soy Me cago en la leche Y bueno Esto es todo por hoy, gente Espero que os haya gustado Ver cómo me arruino Y nos vemos en otro Vídeo de Miradas de olla Espero que no sean más Por favor Que no quiero gastar más dinero Hasta el año que viene Ya nada, ¿eh? Por favor Exacto Nos vemos Adiós Adiós